No, no me invitaron. La invitación decía que era para tratar temas y proyectos de Bogotá, plan de desarrollo. Yo me enteré por rebote porque otro me dijo, oiga, nos vemos el viernes. Yo le dije, no, pero ¿a qué? Yo no voy a salir de mi casa. No, que hay una reunión con la alcaldesa. Ah, no me invitaron. Posteriormente me dijeron que el tema de discusión de esa reunión era la revocatoria del mandato de Claudia. Entonces, que por respeto a mi independencia y a las críticas que yo había hecho a la alcaldesa Claudia López, que por respeto no me invitaban a la reunión con la alcaldesa. Entonces, yo puedo ser crítica, yo puedo tener y poner unas alertas, puedo ser independiente por mi labor de control político. Sin embargo, no apoyo la revocatoria de mandato ni siquiera del mismo Duque. Creo que no es momento, aunque respeto profundamente ese mecanismo, jamás se ha apoyado una revocatoria de mandato en lo que llevo en mi carrera política. Creo que no es lo adecuado. Entonces, sí me sorprendió un poquito y más entendiendo que muchos de los que no habíamos sido invitados, porque no solamente fuimos Cinti y yo, sino algunos concejales de Bogotá, también de la Alianza Verde, es por unas posiciones críticas. ¿Pero es por qué? ¿Por qué no les gusta la crítica? ¿O qué? No, no tengo ni idea. De hecho, es una discusión que tenemos al interior del partido, donde si bien tenemos que rodear todos los gobiernos alternativos, digamos, de esta nueva remetida que quiere acabar con todos los gobiernos alternativos en el país, uno puede apoyar los gobiernos alternativos, uno puede estar en contra de las revocatorias, pero ser crítico de manera constructiva y ayudar a ser una mejor sociedad y una mejor ciudad.